Desde hace un tiempo existe una disputa legal entre la creadora de contenido Andrea Valdiri y el cantante Louie León por la paternidad de su hija menor. La bailarina hace algunas semanas le cantó la tabla al cantante, pues no le pareció que éste hablara en programas de entretenimiento acerca del proceso que llevan con la pequeña. Incluso Valdiri manifestó que Louie solo hace las cosas por conveniencia y no por amor. Las cosas estaban calmadas, sin embargo Sammy Camargo, padre de Felipe Saruma, quien es el esposo de Andrea, publicó un video en su cuenta de Instagram que dejó mucho que pensar. En el video, el cual fue titulado La cobardía te hace indigno, el suegro de Valdiri habla acerca de la importancia de ser y no parecer. ¿Qué creen que es lo más importante, ser o parecer? Por supuesto que ser, parecer una persona buena, bondadosa, caritativa, un ser de luz ante los demás, ante la opinión pública, pero todo un demonio en casa, con la gente que te conoce y con la gente con quien trabajas. Es sencillamente insostenible, dice el padre de Saruma en el video. Inmediatamente los comentarios no se hicieron esperar y muchos internautas comentaban que para quién iría dirigido este video. Sin embargo, algo que no esperaban los seguidores de estas figuras es que Louie leó lo reposteara en su cuenta de Instagram. Con una de las frases del video, el cantante reposteó, solo hay que esperar, el tiempo es el mayor rector. Ante esto, algunas páginas de entretenimiento publicaron la reacción de Louie, donde muchos internautas dieron su opinión, la mayoría afirmando que el suegro de Valdiri le envía la indirecta al cantante por el proceso legal de la menor. Otros que nada tiene que ver. Sin embargo, Louie apareció nuevamente, pero esta vez en los comentarios. Me importa literalmente lo que piensen, las cosas son como son y el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Cero parecer no demora en estallar la olla a presión. No lo digo yo. Comienzan los zombies en 3-2-1, escribió León. ¿A qué olla a presión se refiere? Muchos se preguntan lo mismo. Sin embargo, tanto los seguidores de Andrea Valdiri como los de Louie León están a la expectativa que el nuevo capítulo se sumará a esta novela, la cual no tiene cuándo acabar. También se espera si Andrea Valdiri tenga alguna reacción ante esta nueva indirecta, pues se encuentra disfrutando de unas mini vacaciones con su hermana mayor y hasta el momento no se ha referido al tema. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte. Activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.